Hola a todos, muy bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast constitucional Constitución Paso a Paso, organizado por el CADE y el SEDEC, en el cual buscamos analizar los temas más relevantes del proceso constituyente que deberemos votar el próximo 4 de septiembre. Bueno, hoy día contamos con la presencia de una gran invitada, ella es María José Saldívar, es abogada y licenciada en Historia por la Universidad Católica, fue superintendente de Previsión Social, subsecretaria de Previsión Social y ministra del Trabajo hasta hace no mucho tiempo, y ha sido profesora universitaria en distintas universidades. Bueno, te damos la bienvenida a nuestro podcast y muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Un millón de gracias a ustedes por la invitación y por el interés de hablar de estos temas. Buenísimo. Bueno, este podcast en realidad es uno de los temas que ha sido más mediático y también presente en la discusión pública, así que yo creo que a la gente le va a interesar entender un poco más del tema. Y bueno, sigamos directamente a qué es lo que se reguló en esta propuesta de nueva constitución. El artículo 45 parte estableciendo el derecho a la seguridad social y enumera una serie de principios, habla de la universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. Son varios. Entonces, primero, preguntarte en términos generales, ¿qué implican estos principios o conceptos en la práctica y cómo estos moldean una arquitectura, un sistema de pensiones en relación a la que existe actualmente o cómo podría llegar a quedar? Lo primero que hay que tener claro es que este artículo 45 habla de toda la seguridad social, no solo del tema de pensiones. Seguridad social es sistema de salud común, salud laboral, permisos maternales, ¿no es cierto? Tenemos invalidez, tenemos cesantía y tenemos pensión. Entonces, lo primero que es súper relevante es entender que este artículo nos tiene que entregar un paraguas para toda la seguridad social y no solo para el sistema de pensiones. Lo segundo es que para muchos, y muchos creen que el hecho de que se hayan puesto estos principios de la seguridad social es un enorme avance y que lo distingue de lo que teníamos hoy en día. Y la verdad que eso es un error. Es un error porque cuando yo digo león, ¿no es cierto? Yo inmediatamente me imagino un león que tiene melena, que tiene cuatro patas, que tiene cola, y por lo tanto no tengo que decir todas esas características del león, salvo que le faltara alguna, ¿no es cierto? El león sin cola o el león sin melena, no sé, por decir algo. Bueno, cuando yo digo seguridad social, estoy diciendo implícitamente todos los principios de la seguridad social. Y al haberlos puesto por escrito, se corre un enorme riesgo porque los principios de la seguridad social son evolutivos y tenemos principios hoy en día que son distintos y que son nuevos y que permanentemente se están agregando y que no son los del siglo XIX. Entonces, tenemos ese problema y en esta definición pasó eso, que quedaron principios fuera y principios súper importantes. Uno de esos principios que quedó fuera es el principio de la internacionalidad. Y el principio de la internacionalidad en el caso chileno es súper complejo que haya quedado fuera. ¿Esto por qué? Se los voy a explicar bien en sencillo. Este principio es el principio que consagra que yo voy a tener protección en materia de seguridad social independiente del país donde yo trabajo. Y cuando nosotros vivimos la dictadura de Pinochet y muchas personas fueron exiliadas, trabajaron por ejemplo en Alemania, Argentina, Uruguay, Australia, Holanda, Venezuela y todos esos años que cotizaron no los perdieron. Se les consagraron y se les respetaron y hoy en día tienen pensiones que están pagadas en parte, por ejemplo, por Alemania y en parte por Chile. O con la combinación de países que ustedes quieran. Bueno, Chile hoy en día es un país receptor de trabajadores. Y es cierto, tenemos convenio con prácticamente todos los países del mundo. Pero no tenemos convenio en este minuto con dos países que son súper significativos. Venezuela y Haití. Si tenemos un sistema de capitalización individual, no hay ningún problema. Porque ese ahorro es de ellos. Y vivan en Australia o vivan en Haití, van a poder solicitar esos recursos el día de pensionarse. Pero si avanzamos en un sistema de ahorro colectivo, como se está en la discusión, si no tenemos considerado al principio la internacionalidad, una persona haitiana que vino a Chile a trabajar, ¿no es cierto? Y vino a Chile para mantener a su familia. ¿Le vamos a decir que después de que vuelva a su país, va a perder sus derechos en Chile? Entonces, esto que se pensó que era un avance, la verdad que es un enorme retroceso haberlo dejado y va a ser finalmente una trampa, salvo que tengamos que interpretarlo de una manera demasiado laxa, que no se me ocurre cómo, o que esto se elimine y que se hable solamente de seguridad social como debiera ser. Perfecto. Hablando un poco de las pensiones y del sistema hoy día, nosotros sabemos que desde hace muchos gobiernos atrás que está en discusión una reforma previsional, desde Bachelet en adelante, la Comisión Brau, etc. Y ahora el presidente Boric ha dicho hace pocos días que dentro de esta semana o la próxima van a presentar una reforma previsional. ¿Qué se puede esperar de una posible nueva reforma con el gobierno actual? Y por otra parte, independiente del resultado de lo que ocurra el 4 de septiembre, ¿cuánto espacio crees que hay en el futuro para la capitalización individual? A ver, lo primero, que ojalá no la presenten antes del 5 de septiembre. ¿Por qué? Porque hay una norma que es la vigésima séptima transitoria de este proyecto de constitución que dice que de aprobarse el texto de la constitución, el presidente tendrá un plazo de 24 meses para presentar proyectos de ley que modifiquen todo el sistema de seguridad social. Si él lo ha presentado antes, vamos a entrar en una discusión que creo que es súper mala para el país de si se entiende que se cumplió con esa obligación habiéndola presentado antes o no. Y creo que es muy complejo tramitar una ley que sabemos que no va a existir, ¿no es cierto? Porque hay que presentar otra después. Entonces, ojalá que no lo presenten antes del 5 de septiembre. Eso es lo primero que creo que es súper relevante para nosotros que somos abogados, ¿no es cierto? Y que esas cosas nos importan. Da lo mismo demorarse dos semanas más en estas alturas, ¿no es cierto? No hay ninguna diferencia. Lo segundo es que el proyecto de reforma constitucional te permite cualquier reforma. Y lo mismo pasaba con la constitución del 80. No está establecido cuál es el sistema o cómo debe ser este sistema. Lo que sí que el proyecto de reforma tiene algunas cosas que son súper preocupantes. Uno que te dice que con las cotizaciones previsionales se va a financiar la política de seguridad social. Eso quiere decir que con mis cotizaciones van a financiar los sueldos de la superintendencia o de la subsección, porque la política no es el sistema. La política es otra cosa. Es los grandes lineamientos, la fiscalización, la regulación, ¿no es cierto? El ministerio. Entonces, eso es lo primero que creo que quedó mal. Ahora, ¿se podría interpretar? Sí. Lo segundo que creo que no es correcto es que se establezca que con cotizaciones previsionales que son de cargo del empleador y del trabajador, voy a financiar a los cuidadores domésticos. Es súper importante que ellos tengan protección, pero eso debe ser financiado por el Estado, ¿no es cierto? Porque es un tema asistencial. Si yo digo, le digo a un trabajador, oye, con cargo a tus cotizaciones previsionales, yo voy a financiar a quien no trabaja, estoy generando un fuerte desincentivo a trabajar con cotizaciones previsionales o a incluso trabajar, porque si voy a tener el mismo beneficio después, ¿no es cierto? Y hay otra parte que es compleja, que este proyecto dice, y con cargo a las cotizaciones previsionales solo se podrán financiar o solo se podrán pagar beneficios. Y eso sería en estricto rigor solo prestaciones de salud, solo prestaciones de pensión, solo subsidio de cesantía. Pero, ¿cómo voy a financiar los gastos administrativos? ¿Cómo, por ejemplo, el hospital de una mutual va a comprar los aparatos, los insumos, los escáner, si solo puedo financiar con cotizaciones el beneficio mismo? O sea, ¿voy a tener entonces una tecnología súper obsoleta? ¿O no le voy a pagar a las enfermeras y a los doctores? ¿O a quienes son las personas que están invirtiendo los recursos para que generen más? Y finalmente, ya, si, yendo súper en detalle. Entonces, ¿eso quiere decir que todo lo que entra va a tener que salir el mismo mes, porque no lo voy a poder invertir? Todas son cosas que se pueden salvar con interpretaciones, pero, pucha, que nos habría gustado que el texto quedara más limpio y no tener que interpretarlo, ¿no es cierto? Cuando estábamos nosotros, supuestamente, y creo que soy parte de la gran mayoría de chilenos, que quería tener una nueva constitución que fuese mejor y que nos permitiera un mayor desarrollo. Pero tiene tanto ripio que se nos hace difícil. Ahora, ¿puede haber capitalización individual? Individual, bueno, hasta ahora todos han dicho que sí va a haber capitalización individual y que se va a respetar la capitalización individual. Pero también somos muchos los que hemos dicho que debe haber una parte al menos que sea de ahorro colectivo para poder mejorar las ineficiencias que tenemos nosotros y las injusticias que hay en el mercado del trabajo. Pero lo importante es que si vamos a tener un sistema de ahorro colectivo que tiene que coexistir con el de ahorro individual para que tengamos todo el incentivo a cotizar, tiene que ser con reglas que sean tan claras que no generen desincentivo. Y que entonces, por ejemplo, a una mujer nosotros le ayudemos entregándole una mejor pensión, ¿no es cierto? Pero no que el hombre que está cotizando no tenga derecho a esa prestación. ¿Se entiende o no? Entonces, es súper importante que las reglas del ahorro colectivo, quienes son los que tienen más recursos y que son quienes van a poder contribuir más, sientan que también van a tener un beneficio de vuelta, porque si no, vamos a conseguir que solamente sean parte quienes tengamos que ayudar. ¿No es cierto? Entonces, es algo que es un tema de equilibrio. La solidaridad es absolutamente compatibilizable con la sustentabilidad. Y quien diga lo contrario es que en verdad no entiende cómo puede funcionar un sistema en el largo tiempo. Perfecto. Y es verdad que lo que tú dices de que las reglas de un sistema colectivo, ya sea mixto, reparto, lo que sea que se quiera hacer, tiene que aportar cierto grado de certidumbre a las personas que están cotizando. Y en ese sentido, ha habido gran incertidumbre en el debate público, y no por lo que dice textualmente acá, sino también por ciertas indicaciones que se rechazaron en el proceso, respecto a lo que es primero la expropiabilidad de los fondos de pensiones. Entiendo que serían de ahora para el futuro, yo creo que las que ya están actualmente deberían meterse de apropiado, pero no sé. Y también respecto a lo que es la heredabilidad. Entonces, que... Son dos temas que hay que tratarlos distintos. En primer lugar, tienen toda la razón quienes dicen que no debe estar en un texto constitucional expresamente el que los fondos sean expropiables o no sean expropiables o sean de propiedad. El problema es que se dio la discusión. Entonces, al darse la discusión, uno dice, bueno, entonces al menos que quede explícito que la razón por la cual no quedó la indicación es porque no eran expropiables, ¿no es cierto? Eso es como lo primero. Pero es que además en el texto se entra en una contradicción, porque efectivamente eso es una cosa que no tendría por qué estar. Pero tampoco tendría por qué estar consagrado, por ejemplo, el derecho a intercambiar semillas ancestrales. O sea, si me están hablando de detalles, chuta, creo que eso es mucho más de detalle o el deber del Estado de proteger los libros. O sea, que son cosas que yo digo, ya, sí, tienen toda la razón. Lo otro no era necesario. Pero entonces saquemos todas las otras cosas que eran accesorias que están consagradas en la Constitución. O, por ejemplo, que los cargos de elección popular tienen que ser paritarios, ¿no es cierto? Y que al menos el 50% tienen que ser mujeres. Entonces uno dice, chuta, aquí también hay ciertas cosas que me entran a cuestionar esa segunda parte, porque la estamos incorporando, ¿no es cierto? Con respecto al tema de la propiedad o de la heredabilidad, aquí también hay cosas que hay que distinguir. En materia de seguridad social, en Chile, es una anomalía el tema de la heredabilidad. Pero hay que entender por qué razón existe en nuestro país. Y es porque en el sistema antiguo, las personas no tenían derecho a propiedad. ¿Qué quería decir esto? Siempre, primero, está descartando cosas para dejarlas claras. Una cosa es la herencia y otra cosa son las pensiones de sobrevivencia. Pensiones de sobrevivencia están siempre garantizadas y que son para la cónyuge o los hijos menores de 24 años. El problema es qué pasa si una persona se muere sin tener cónyuge y teniendo puros hijos de 25 o más. Esa es la herencia, para que lo tengamos súper claro. Pero ¿por qué el derecho a propiedad es tan importante en nuestro sistema de seguridad social? Porque en el sistema antiguo, en el sistema de reparto, en el sistema de las cajas, yo no era dueño de mis fondos. Y si yo no cumplía con los requisitos para tener derecho a una pensión, no tenía derecho a nada. Si mi caja me exigía un mínimo de 20 años de cotización y yo solo había cotizado 11 años o 15 años, que es el promedio de lo que se cotiza en Chile, no tenía derecho a nada. Habían cajas que me exigían que yo fuera imponente activo. Esto quiere decir que al momento de pensionarme, a los 65 años de edad, yo tenía que ser trabajador. Si a mí me habían echado a los 60 años, sabemos que en Chile encontrar trabajo después de los 55 es muy difícil, y no encontraba un trabajo, aunque yo hubiese cotizado 40 años, no era dueño de nada. Y como hubo muchas personas que habiendo contribuido a ese sistema antiguo, se quedaron sin derecho a nada, uno de los elementos que se dijo cuando cambiamos el sistema, que se quiere cambiar, se quería cambiar desde los años 60, o sea, esto no fue por Pinochet, se quería cambiar de los 60, y hay un discurso de Frey que dice, este sistema hay que terminarlo, porque es injusto, es un sistema poco solidario, y es un sistema oligárquico. O sea, una mirada absolutamente distinta a la que tenemos hoy en día, ¿no es cierto? Bueno, pero esa es la realidad. Cuando se busca modificar, se dice, uno de los grandes errores que tenía el sistema antiguo, es que no había ningún incentivo, porque si es que yo no iba a cumplir con la regla, yo me quedaba sin nada, y por lo tanto el derecho de propiedad es importante. Y entonces... Fue un tema histórico al final. Fue un tema histórico. Entonces hoy en día, en el sistema que tenemos de ahorro individual, tú puedes tener cinco años de cotizaciones, te va a dar derecho a una muy mala pensión, pero es tu plata. Y de hecho la gente se dio cuenta porque la pudo retirar, ¿no es cierto? Entonces, el principio o el tema de la herencia, hay que entenderlo en nuestro contexto histórico, no hay que entenderlo desprovisto de eso. Y cuando uno lo entiende de esa manera, uno se da cuenta porque la gente lo defiende con tanta fuerza, porque fueron muchísimos los chilenos que se quedaron sin derecho a pensión en el sistema antiguo. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero uno de los temas que movió la aguja, al menos en la encuesta a principios de año, sobre el apruebo del rechazo, es precisamente cuando se empezaron a rechazar las iniciativas que pretendían incorporar la inexprobabilidad de los fondos en la convención. Es que es un tema que es muy sensible, porque en el fondo es mi plata y yo la ahorré. Y yo tengo el recuerdo que en el antiguo sistema eso no era así. Durante 20 años me dijeron que las AFP se habían robado mi plata y que no existía y se estableció todo un mito. Y luego, con los retiros, que yo siempre estuve en contra de todos los retiros, la gente se da cuenta hoy de seis que me habían mentido. La plata sí estaba, la plata es mía y yo la pude usar. Me gusta a mí eso, no, pero fue una consecuencia de eso. No, no, aquí no estoy entregando un juicio de valor. Creo que la plata nunca se les debió entregar porque era para pensiones. La plata era para pensiones y hoy en día vemos que las pensiones están siendo aún más bajas producto de los retiros. Pero quienes mismos querían instaurar un sistema de reparto fueron los que propiciaron a que el sistema de ahorro individual tuviese aún un mayor valor y mayor vigencia que lo que ninguno defensor de las AFP nunca había hecho. Sí, y un poco como siguiendo con esa lógica de la AFP, hoy día y durante mucho tiempo a la AFP se les ha criticado por las utilidades, por ejemplo, en los últimos años, las comisiones que se cobran. Entonces, ¿cómo crees que se puede lograr legitimar en el futuro un sistema de previsión social que tenga un componente privado, que existan prestadores privados? A ver, yo creo que el tema con las AFP es bien concreto. Ellas fueron muy buenas administradoras de los fondos. La rentabilidad que han tenido los fondos es bastante sorprendente. Si uno hace un análisis, es prácticamente un punto que uno pone, ellos lo multiplican por tres, ¿no es cierto? Esa es la realidad. Pero no cumplieron con su rol de entidad de seguridad social. Quiera estar avisándole a la gente sobre, por ejemplo, si la estaban cotizando o no. O sea, nosotros tenemos, y esto acá para que se hagan una idea, en Chile una persona trabaja en promedio 40 años. En promedio. Desde que empieza su vida a los 20 años, que pueden ser trabajos formales o informales, hasta los 60, 65 años. Bueno, en Chile el promedio de años cotizados es 15. Entonces, ¿qué pasó en los otros 25 años? Eso las AFP lo debieron haber sido mucho más enfáticas, porque yo con 15 años no logro financiar una pensión para una sobrevida que hoy en día es de 30 años, y habiendo cotizado el 10% nomás. Entonces, en el fondo, en esa parte que fue su rol de seguridad social, fue donde fallaron. Y el sistema nunca se entendió. Nunca se entendió. Las AFP, las utilidades que tienen, están en directa relación con la rentabilidad de los fondos. Las utilidades que tienen las AFP es producto del encaje. Vienen sencillos. Para obligar que tengan intereses que sean equivalentes con en dónde invierten nuestra plata, la ley establece que un porcentaje de los fondos tienen que invertirlos en los mismos instrumentos que invierten nuestros fondos. Entonces, cuando las AFP tienen utilidades muy grandes, es que nuestros fondos también tuvieron rentabilidades muy grandes. ¿Se entiende o no? Y cuando la rentabilidad baja, las utilidades son bajas. ¿Qué pasó estos últimos dos años? Una cosa súper sencilla. Las AFP tenían que tener invertido el 1% de nuestros fondos en este encaje, ¿no es cierto? Hubo una fuga masiva de recursos por los retiros. Y las AFP, este encaje del 1%, pudieron disminuirlo. Porque tenían muchos menos fondos administrados. Y eso lo sacaron. Porque ya no estaban con la obligación de tenerlo. En vez de un 1%, habrán tenido, no sé, un 2 o un 3. Entonces, el porcentaje restante lo podían retirar. Entonces, ¿quiénes se vieron beneficiadas con los retiros? ¿Eso era lo que se buscaba? No lo sé. Bueno, y en ese mismo tema de los retiros, que también fue muy polémico también por todo lo que dices, también tuvo una incidencia en lo que se propone acá. Porque ahora, en primer lugar, todo lo que es seguridad social ya puede ser todo por iniciativa de los mismos diputados y diputadas y ni siquiera tiene que pasar por una segunda cámara que ahora sería la Cámara de Regiones. O sea, todo el tema que hubo con que si los retiros debía ser como iniciativa exclusiva del Presidente o no, ahora eso ya ni siquiera existe y podría incluso ser modificado mucho más fácilmente por la mayoría como circunstancial de un Congreso. ¿Crees que eso puede ser un poco peligroso, quizá, para la estabilidad o las reglas de un futuro sistema? A ver, hay que hacer historia nuevamente. En la Constitución del 25, en la reforma del año 70, se establece esto de la iniciativa exclusiva del Presidente en materia de seguridad social. ¿Por qué? Porque no hay nada más fácil que hacer populismo con la billetera ajena. Y en materia de seguridad social lo que estamos hablando son de millones y millones y millones. Uno de los grandes problemas que tenía el sistema de caja, así como era la no tener propiedad y por lo tanto me podía quedar sin pensión súper fácil, es que el sistema funcionaba como una especie de casta. Yo entraba a la caja que me tocaba según en lo que yo trabajaba y en esa caja quedaba por el resto de mi vida. Si yo era obrero, entraba a la caja al Seguro Social. Si yo entraba a trabajar como periodista, entraba a la caja de periodistas, que eran empleados particulares. Si yo entraba al sector público, entraba a la caja al sector público. Si yo era parlamentario, entraba a la caja parlamentaria. Y así podemos seguir con cada una de las 36 cajas que llegaron a haber. El problema es que cada caja tenía reglas distintas según mi capacidad de negociación. Entonces, ustedes pueden imaginarse que la caja del Seguro Social tenía reglas que eran mucho más estrictas y las pensiones eran mucho más bajas que, por ejemplo, la de los bancarios o, por ejemplo, la de los parlamentarios. Entonces, en gran medida, cuando se habla de la iniciativa exclusiva del presidente, era porque también, nuevamente, cambiemos esto que está desangrando y, nuevamente, súper poco democráticamente. Le estoy dando mucho más beneficio a las personas que tienen más recursos en vez de a los que tienen menos. Pero, además, en el texto constitucional vigente, el año 80, hay una norma que dice que las normas de seguridad social deben ser orgánicas, es decir, son leyes orgánicas y que tienen que tener, entonces, una mayoría, un quórum especial. ¿Y esto por qué es? Porque necesitamos que en materia de seguridad social, que está todo interrelacionado, tengamos estabilidad en el sistema. Porque si yo modifico, por ejemplo, la forma en la cual se determina cómo declara una persona con invalidez y eso me va a influir en el seguro de invalidez y sobrevivencia, que va a aumentar el costo del seguro para la totalidad de los pensionados, de los trabajadores, y que es de un costo que es de cargo del empleador, voy a producir un desequilibrio en el sistema que me puede traer problemas. Entonces, al eliminar la iniciativa exclusiva y al eliminar este quórum que es mayor, yo estoy haciendo que mi sistema de seguridad social sea sumamente inestable, que pueda caer fácilmente en populismo, que pueda no darle estabilidad ni sustentabilidad, y finalmente el peor sistema de seguridad social es el que no me permite garantizarle a las personas que cuando tengan la contingencia van a tener la cobertura y que los recursos van a estar. En cambio, tener un sistema en el cual yo puedo hacer cambios en el minuto, total, da lo mismo lo que pasé. Eso es súper grave. Sí, súper relevante, especialmente considerando que estos siempre son temas a muy largo plazo, o sea, desde el momento en que yo cotizo hasta que realmente reciba las pensiones pasa mucho tiempo, entonces con mayor razón hay que tener mayor seguridad y estabilidad. Y yo insisto, aquí no solamente tenemos que verlo desde el punto o la óptica de las pensiones, en el punto de vista de lo que es el seguro de desempleo, en lo que son los permisos maternales. Los permisos maternales se le entregan solamente a las mujeres que son trabajadoras y que tienen cotizaciones previsionales al día. Es de cargo fiscal. Los recursos son sumamente importantes, porque se mantiene el sueldo, en algunos casos, que son todas las del sector público y en otros se paga subsidio. Yo le estoy dando mucho más a las mujeres de más altos ingresos que a las mujeres más vulnerables, y no le estoy dando nada a quien es trabajadora informal. Y entonces cuando yo digo, chuta, qué cosa más popular que decir voy a extender el postnatal por ocho meses, o voy a hacer un postnatal obligatorio para los hombres, todos esos recursos los estoy dejando de dar a lo mejor para financiar otras contingencias de personas que a lo mejor son menos visibles en cuanto a los votos, pero que puede ser que tengan mucha más vulnerabilidad y mucha más necesidad. Entonces, es un tema que realmente es preocupante. Bueno, otro tema que es bastante importante, aparte obviamente de lo meramente legislativo, ¿cómo ves tú la situación hoy día de la sociedad chilena desde la perspectiva etaria? Es decir, ¿cómo se sustentaría hoy día un sistema de previsión social siendo que en general la población se está envejeciendo y en general es algo que está pasando en todas las sociedades occidentales? O sea, tenemos una situación que es súper grave, pero no solamente porque estamos con un tema demográfico complejo. Esto acá yo siempre lo pongo como ejemplo. Mi papá eran ocho hermanos, nosotros, yo tengo cuatro hijos, lo más probable es que mis hijos vayan a tener uno o dos, no creo que vayan a tener más, ¿no es cierto? Y esto acá uno lo puede repetir en toda la familia. Bueno, sin empezar el caso que no, que yo era hijo único y tuve ocho. Sí, siempre, hay uno que otro, pero en el fondo en general, si ustedes lo ven, las cosas han ido, las familias han ido disminuyendo de manera bien, bien importante. Pero además de eso tenemos otro tema. Y es que lo que yo les contaba, estos 40 años de trabajo cada vez se van corriendo más, los jóvenes estudian más los que pueden, muchos se emprenden, por lo tanto tienen menos años de cotizaciones previsionales. No existe ese concepto antiguo de el honor de cumplir 40 años en un mismo lugar de trabajo, ¿no es cierto? Hoy en día es mal visto que unos temas de tres años en una parte, porque eso quiere decir que no te estás desarrollando profesionalmente, y eso genera entonces periodos de mayores lagunas. Y tránsito entre la formalidad y la informalidad, no vista como que yo no soy un trabajador dependiente que no me están pagando las cotizaciones, sino que porque yo paso a ser por cuenta propia. Y cada vez estamos viendo eso más. Por lo tanto, si antes teníamos en un padre, voy a poner así el ejemplo, que tenía ocho hijos que iban a trabajar 40 años para contribuir a un sistema, ¿no es cierto? Hoy en día la realidad que tenemos es un padre que tiene un hijo, y que ese hijo no va a trabajar con cotizaciones previsionales, salvo que cambiemos la forma en la cual se recaudan por más de diez años, quince años, para financiar la expectativa de vida. Pero además que esta expectativa de vida acaba aumentando, porque en el fondo en los años ochenta teníamos una expectativa de vida de quince, veinte años, hoy en día es de treinta, y esto lo único que se plantea es que pueda seguir aumentando. No hay mayores razones. Basta que ustedes vean fotos de sus mamás, abuelas y bisabuelas, a la misma edad que tienen ustedes hoy día, para que se den cuenta cómo ha cambiado el tema demográfico. Yo tengo la edad que tenía mi abuela cuando yo nací, yo veo la foto y yo no me veo cómo se veía ella en ese mismo minuto, ¿no es cierto? Entonces, ¿es algo que es así? Es una realidad. Es una realidad. Entonces, el problema no solo tiene que ver con un tema demográfico, tiene que ver también con un tema de expectativas, de sociológico, cultural, que es mucho más fuerte. No, perfecto. Yo creo que en estos minutos hemos podido dejar bastante claro el panorama respecto al tema, y también desde una visión histórica, y también un poco los desafíos también que se ven para el futuro en esta materia, que no se quedan para nada solo en este artículo de la Constitución, sino que va a dar para mucho hablar y trabajar en los próximos años. Así que, bueno, ya se está acabando un poco el tiempo, pero de verdad que muchas gracias, María José, por explicarnos, por tu claridad y por tu tiempo. Mire, lo último que me gustaría dejar súper claro es que una reforma previsional es súper necesaria, no nos podemos dar más tiempo, y que con el texto actual o con el texto propuesto se puede hacer. Por lo tanto, acá no hay ningún impedimento. Aquí lo único que necesitamos es ponernos de acuerdo que es voluntad política y oír a los técnicos para que no tengamos un sistema que esté llamado a que no funcione, sino que realmente sea sustentable en el tiempo y que pueda permitir realmente tener mejores pensiones que es lo que nosotros necesitamos en nuestro país. Toda la razón. Así que, bueno, muy invitado a seguir escuchando el podcast Constitucional Constitución Paso a Paso y lo esperamos ahí en Spotify y YouTube para que puedan seguir escuchando. Que estén muy bien. ¡Gracias!